El Tribunal de Cuentas es el organismo público encargado de controlar la financiación de los partidos políticos, el gasto de las administraciones y fundaciones, encargado de controlar, por ejemplo, que no haya donaciones irregulares. Pues bien, vamos con la parte más política. ¿Cuántos consejeros tiene cada partido en este organismo? Pues atención, porque el Partido Popular tiene siete de los doce consejeros que hay en este organismo. ¿Esto qué quiere decir? Que le otorga a los populares la mayoría de votos en los plenos del Tribunal y eso les permite designar al presidente, algo que ya hicieron también en el año 2012. ¿Qué pasa con la oposición? Pues está en minoría, con cinco consejeros. Cuatro de ellos fueron a propuesta del PSOE y el otro que queda fue pactado por los socialistas y por Izquierda Unida. La reunión con Cospedal tenía su importancia por eso, porque si les convencía ya lo tenía hecho. En año electoral pretendían que no hubiera cambios, restando importancia a los casos de nepotismo que se están denunciando. Así que el PP con esa reunión de Cospedal les convenció e impuso la prórroga de la cúpula del Tribunal de Cuentas, Cris, que como está quedando ahora mismo con la mayoría, hermanos, sobrinos, esposas y hasta viejos conocidos de altos cargos. Es lo que nos encontramos en el Tribunal de Cuentas. Este organismo público que recordamos es el encargado de controlar la financiación de los partidos políticos, que no haya donaciones irregulares. Los datos los publicaba el país y hoy los recordamos. Atención porque, según este diario, de los 700 empleados que tiene en plantilla, el 14% tiene vínculos familiares, tiene lazos familiares entre ellos y casi uno de cada diez son parientes de altos cargos y representantes sindicales. Por ejemplo, el actual presidente del Tribunal de Cuentas tiene por allí a una concuñada y a un sobrino de su esposa y su número dos, Javier Medina, está acompañado de su esposa, parientes de su esposa, una hermana y su hermano. Y, por cierto, que uno de los casos es el hermano de José María Aznar Cris.